Se ha logrado todo esto y cada uno de los muchachos de grupo firme, Johnny, Pito, Deyes, Joaquín, Dylan, Ram y todo el equipo que está detrás de todos nosotros, para todos nosotros es un sueño, es el sueño hecho realidad, los que se dedican a crear música y los que nos dedicamos al management, a la producción, al desarrollo, es un sueño hecho realidad, el cual abrazo y abroco a cada uno de ustedes, los medios de comunicación, las plataformas digitales, los medios tradicionales, porque gracias a ustedes la voz y su música llega a más oídos. Creo que no es un logro de cada uno nada más de nosotros, sino es un logro de cada uno de ustedes también, porque un grupo mexicano está haciendo cosas increíbles y es el momento de unirnos, es el momento de exponerlo y con orgullo, porque es de ustedes también. No nada más es de Music AP, no nada más es de Grupo Firme, no nada más es de Ewi, o de cada uno de los muchachos, es de todos ustedes, todos nosotros. Entonces hablo en nombre de todos ellos y todos ustedes, es el momento de exponerlo, es el momento de impulsar y hablar bien de un artista, de jóvenes que están haciendo y cumpliendo sueños, pero sobre todo llevando su música a cada rincón del mundo, ¿no? Porque ya la música de Grupo Firme está llegando, ya no hay barreras, no hay fronteras, no hay idiomas, no hay lenguajes, no hay colores, es simplemente es música. Entonces la música es para, como siempre dice Edwin y los muchachos, es para compartirlo, para competir. Espero que hoy sea un eco en todo esto y que lleven ese mensaje a todo el mundo, principalmente los latinos, de que sí se puede, de que es cuestión de soñar y nunca dejarse de dar por vencido. Un abrazo a todas nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, padres, madres que nos siguen con nosotros. Yo desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos. de hecho, este es tu show, ustedes, dijo Johnny, que hay que ir por cuatro chelas para ver todo el show. En tu caso, vamos a pistear, el 70, va a haber tequila, va a haber, como dijo Julio, la abresa hace poco, creo que ayer dijo, que no fue un concierto de ustedes, que ustedes lo hubieran invitado, porque no quiera pistear. Es que es complicado, pero no di mucho detalle, del último, del foro sol, tuve una recaída por tanto estrés y por estar tomando consecutivamente, todo el mundo sabe que yo tengo una hernia, una hernia tal, pero, pues ya crónica, pues ya, yo ocupo operarme, sí o sí, pero yo no me puedo operar, porque justo mucho tiempo de reposo y estamos en una gira que, bendito Dios, está está full, está llena y los eventos están llenos, entonces, sería una grosería de mi parte operarme. Entonces, la respuesta del doctor me dice, tú puedes estar súper bien, solamente no tomes, no tomes, o sea, tú no tomes, me quitaron la harina, o sea, pizza de comida, el tomate, el repollo, la lechuda, la cebolla, muchas cosas, entonces, que es una dieta muy estricta, que, bendito Dios, yo ya estaba llevándola con el gimnasio y estaba a toda, yo estaba a toda, pero, pues, llegó la chamba, llegué a Colombia, me tomé unos tragos, el culpable es Pipe, Pipe bueno, me manda, entonces, de Aguascalientes, tomé el concierto, yo, ah, Maluma, entonces, un día antes tomé con Pipe, y el día del evento tomé con Guancho, y entonces, regresamos, grabamos con el recodo, y tomé con el recodo, entonces, no es desvisto que tomé a ponerme ahogadísimo, pero el estar echando ácido a mi cuerpo no está bien, porque ya me han dicho, entonces, ahorita, me dijo el doctor, mantente relajado, entonces, de hecho, llega el viernes, el doctor Baltazar, que es el especialista de mi, de mi garganta, él llamó, pero, le acabo de mandar un video, le dice, eh, ¿qué es eso? Entonces, él me dice, yo el día que te voy a dar un permiso, o no, de tomarte unos tragos, pero ya, él me va a decir, cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal, para todo su, su equipo profesional, y, ya vamos a ver si me he hecho unos tragos o no, pero, no te preocupes, soy desastroso al morir, con, con, con unos tragos, o, o si entramos, es que eso quiere decir, el equipo lo respalda, aquí sí se va a tomar, señores, él no, pero nosotros nos lo echamos por él, en el caso de Colombia, dijiste que hay una sorpresa el domingo en particular, ¿será que veremos a Maluma aquí? No sé, no sé, no, 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 no te puedo prometer nada, pero les tengo una sorpresa, les tenemos una sorpresa este domingo que les va a fascinar. Todo el tiempo esperen esas sorpresas, cada día en tocar a show en las diferentes partes del país y estadios, son sorpresas, así que, es algo que todo el mundo debe traer en mente, que ahora hay que ir a salir del grupo firme, sorpresas, son sorpresas, y tomando el tema del drink, pues aquí hay muchos guerreros disponibles para hacer equipo. Yo sé, yo sé que Dios escoge a sus mejores guerreros, pero, pues, ahí, ahorita ya me toco un descanso, ya me, ya me pegué varias batallas, pero aquí te dejo unos relevos, otros guerreros, que van a, muy buenos de ver, en el relevo, allá está, el nuevo capitán de la pisteadera. Bueno, chicos, acá Rubí, primero que nada, muchísimas felicidades, ve que bonito se ve, un grupo regional mexicano en todos lados. ¿Qué gracias que nos bañamos? Sí, se bañaron, mira. ¿O de qué habla? Ah, de la cara del lugar. Oye, estaba platicando con Isaíl y me dice que este estadio en particular les motiva muchísimo porque va a ser muy diferente al coro sol, en donde quiera nos tienen sorpresas. ¿Pero qué nos pueden revelar y por qué es diferente este estadio? Porque sale de Estados Unidos, el otro está de México. Por eso. Es el primero, es el primero, literal, el primer estadio de esta capacidad, de esta magnitud, entonces. Entonces, imagínense lo, en el grado de responsabilidad, cuando la gente se sienta ahí en la esquina, abajo, en la otra esquina, y escuche bien, vea bien, y que no le haga falta decir, oye, pues allá estaba el grupo firme, ¿no? Se van a ir encantados de la calidad de producción y del show, los muchachos no se digan, eh. Hubo una fiesta enorme. Pues, no lo habían pensado, ni habría tomado en cuenta una pregunta, sí, pero ya que le hicieron, yo creo que es el primer estadio en Estados Unidos que vamos a hacer. La vez pasada hicimos Chicago, pero era con un porcentaje, porque estábamos saliendo de la pandemia, entonces, ahorita que nos dieron el cien por ciento del estadio, y está soldado el sábado, es algo... El sábado está soldado, y el domingo estamos una cosita de nada, de hacer un soldado también, y, ¿qué seguro que vamos a cantar? No, 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 porque digamos que hay boleto, creo que hay un chip, no hay casi boleto, entonces, para que no se confunda, entonces, si queda un poquito, entonces, estamos casi casi, y, diciéndoles que están los dos soldados cantados, estamos a casi nada de lograr esa meta, pero, pues, es un logro enorme, y la respuesta de yo creo que es el primer estadio, entonces, hay que empezar con el pie derecho. Es el primer estadio de varios que vienen en Nueva York, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, San Diego, Atlanta, San José, y vamos a soltar la primicia también, ¿no? No vamos a decir la fecha, pero septiembre de Las Vegas, así que, hoy es el día de Sophie Styrion, aquí en la ciudad de England, Los Ángeles, así que hoy es hoy, y este fin de semana, Los Ángeles va a vibrar con un grupo firme, y una fiesta mexicana para toda Latinoamérica. Muchachos, buenas tardes, buenas tardes, ya nos hicieron esa habitación, seguros a la hora de venir aquí a los Estados Unidos, como anteriormente. Creo que el hecho de haber escogido este lugar, este estadio, es 100% seguro, está, no nada más en la ciudad de England, creo que en general, todos Los Ángeles están cuidando de este evento, y esa fue la idea también de hacer cosas en estadios, de tener la seguridad de que no vaya a pasar. Siempre hay un margen de error, pero es mínimo, entonces, creo que ese es el, cuando menos que una fiesta de grupo firme esté protegida, esté cuidada, y sobre todo que es música, es un día de diversión, y que la gente venga directos, no hacer un mal uso de eso. Es que, por ejemplo, Mario, cuando estaba en el proceso, grupo firme, de consolidar algo magnífico, como lo que ya lo es, tu grupo firme, dice, ah, sé quiénes son, pero cuando estábamos en el proceso de, hacíamos jaripeos, no era, no era, ¿cómo te explico?, como una arena, o ya vaya a un estadio, donde ya hay demasiada seguridad, había seguridad, pero siempre el margen de error, siempre va a estar, como lo dice, lo dice mi jefe, entonces, cuando llega ese momento, cuando se, llegaban a pelear, en el jaripeo, ya sabes, uno a veces, tomados a pelea, entonces, hay veces gente que no estaba, ni, no estaba ni, no se involucraba en eso, este, salía, y tal, entonces, empezamos a, a calmar, porque nosotros somos, una familia, entonces, al evento, nosotros siempre van familias, van niños, va el esposo, y bueno, el caballero, la dama, o sea, siempre, hay un ambiente familiar, no es tanto de, de que vamos a ir a pelear, a tirar botesazos, pero, hemos ido, construyendo eso, entonces, que pudiéramos meter, demasiada gente, en una explanada, y poner un escenario, y nos gastamos mucho menos, en, en una renta de este lugar, te explico, pero, no es lo que tenemos, nosotros queremos la seguridad, de nuestra gente, de nuestro público, que venga, se siente, disfrute, si se va a tomar una cerveza, que se la tome tranquilo, no que el helado, ya le está pegando, mañana te vas a dar cuenta, que hay sillas, abajo, entonces, no es como que la gente, va a estar apretada, tirándose fregazos, y a último, en TikTok había videos, desagarrando fregazos, otro pleito, en el grupo femenino, no era ni mi concierto, brother, entonces, eso, nosotros hemos tratado, de mejorarlo, pero, las cosas que están pasando, pues, no sé, son cosas de, de otro mundo, que últimamente, no pasaban tanto, no sé, si tengan algo que ver, si los videos nuevos, están demasiado esperados, o de plano, estamos demasiado adelantados, que traemos mucho odio, que no nos ponen, demasiada atención, no lo sé, yo no soy un psicólogo, ni soy tampoco, un especialista en ese tema, simplemente, nosotros nos estamos uniendo, a lo que, a lo que lamentablemente, ha sucedido ahorita, y si hay que apoyar, hay que apoyar económicamente, con algo, se va a apoyar, y si no, solamente se va a brindar, el apoyo moral, desde aquí, hacia allá, para toda nuestra gente, en la vida. Hola chicos, ¿cómo están? Betón, de Cham, acá en los Ángeles, y como grupo, ¿cómo lo apoya? ¿qué quiere ser esos niños? ¿qué querrán los animan? no sé, que nos están viendo en el escenario, ¿qué les puedes decir? Justamente, muchas, cuando se dio a conocer, el hecho de que, va a tener el honor, de ser coronado, en el Friday, de Ciudad de México, en esta nación, para empezar, nunca había, yo asistido en un Friday, es la primera vez, que yo voy a uno, y pues, de qué manera, con el honor, de ser coronado, como rey, y mucha gente preguntaba, pero por qué, o sea, qué ha hecho, para la comunidad, para tener este título, y realmente, ni siquiera voy a dar una respuesta mía, voy a pasarme en mensajes, y en comentarios, que la gente me hace, mucha gente se ha acercado, o me ha encernado, de que, gracias a la figura, de una persona, de la comunidad, en un escenario, o en un grupo, tan importante, como lo está haciendo, el grupo firme, les da la seguridad, se sienten, se sienten acompañados, no se sienten solos, entonces decir, ayúdete a ti, yo, ni en un escenario, siendo feliz, y triunfando, me da bien valor, para yo aceptarme, tal cual soy, entonces, nosotros, como personas, que necesitamos, la aprobación, de la gente, pues necesitamos, este tipo de figuras, para qué, para sentirnos respaldados, para sentirnos apoyados, para decir, ah mira, no soy la única persona, que le pasa esto, o mira, si él puede, salir del clóset, tener su relación, este, su propuesta de matrimonio, vivir el amor, de una manera, tan plena, tan feliz, yo también lo puedo hacer, mamás, que me han dicho, yo erróneamente, en un principio, no apoyé a mi hija, y al ver, por qué, porque creí, que las personas, como ustedes, gays, lesbianas, trans, no, no, no podían ser felices, no estaban destinadas, al éxito, que era un castigo, que ustedes fueran así, y al verte tan bendecido, tan amado, por tu familia, yo me puedo dar cuenta, que estaba cometiendo un error, al rechazar a mi hija, entonces, gracias a ti, gracias a tu ejemplo, yo pude acercarme otra vez a mi hija, y recuperarla, después de 10 años, de no haberla visto, entonces, eso es lo que, grupo firme, porque ni siquiera soy yo, grupo firme, le aporta a una comunidad, a una minoría, como por, se dice hoy en día, que no es una minoría, es una comunidad, completa, eso, arriba de la cotiza, como no, eso le está aportando, grupo firme, un ejemplo, una visibilidad, normalizar esto, que es muy, muy importante, una inclusión, tanto a la música, como a la vida, entonces, y esto es parte, de todos nosotros, o sea, esa visibilidad, se la da grupo firme, él como mi hermano, Isabel como mi manager, cada uno de los tres, como mis compañeros, y mis amigos, y la familia, de todos ellos, y mi familia, son los que han logrado, como, esta proyección, de la comunidad. ¿Qué me pueden decir, acerca de lo que están diciendo, de juntar allá? No, 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 Gracias.